Este año, tanto los productores de caña de azúcar como de café serán beneficiados con recursos que se logran por tener la certificación de comercio justo, que implica la participación de las personas en el área de ambiente e industria. En el caso de la producción de caña de azúcar son 47 millones de colones que se generaron, mientras que en café es una cifra bastante alta, que alcanza los 181 millones de colones. Es una cantidad muy sustantiva de recursos que van a venir a fortalecer programas muy específicos asociados a la caña, en este caso básicamente un reconocimiento a los productores por kilo de azúcar en cota y kilo de azúcar en extracota. En el caso de los productores de caña asociados a Copeagri, ¿qué beneficios tendrán? Que aplica para los productores asociados de caña de nuestra cooperativa y productoras, productores y productoras, aquí básicamente lo que se toma en cuenta es la producción de kilos de los asociados para distribuir en este caso un monto específico, que es cerca de 20 millones de colones para los kilos de producción de los asociados en cota, y otro monto muy semejante, cercándolo también a los 20 millones de colones para distribución de los productores que tienen kilos de azúcar en extracota. 4 millones de colones para la protección de la cuenca de Río Peñas Blancas y bueno, 3 millones para el fondo colectivo de vida de los trabajadores. Mientras que los productores de café, ¿qué podrán acceder? Pues una parte importante para las personas que compran, los asociados productores de café y productoras que compran a ONU, las fórmulas cafetaleras, entre abril y noviembre del año 2017, van a tener un reconocimiento por saco de fertilizante comprado, y el monto restante se va a distribuir como un premio a porfaneca de café entregada, tanto a los productores asociados y productoras, y igual hay un monto destinado para el fondo colectivo de los colaboradores. Estos recursos se reciben en función de lo que se vende. Entendiendo que está en función de lo que se venda a través del programa de azúcar y de lo que se venda de café, que en este caso el café estamos proyectando una venta cercana a los 16 mil quintales de café. En el mes 2017, correcto. De las 130 mil fanegas, cerca de 120 mil quintales de café efectivo, de esos 16 mil corresponderían a Comercio Justo. También le permite a Copeagri y Errel invertir recursos, por ejemplo, en la protección de la cuenca del río Peñas Blancas. En el caso de la caña de azúcar, ingresó en 1994, lo que permitió crear programas ligados a la producción de semillas, préstamos para caña, sobreprecio en el pago del azúcar y riego específico, mientras que en café ingresaron en el 2004, por medio del cual se apoya la producción de almácigos, pagar precios adicionales y demás.